¿Sí? Buscamos al que llaman el Chico Invisible. Vaya, durante toda mi vida nadie me había hecho caso y por fin, después de años pasando inadvertido, descubrí que tenía el poder de desaparecer. Ocurrió de un modo un poco irónico. ¿Podemos entrar? Sí, claro, adelante. Gracias. Papá, me voy a mi habitación con tres desconocidos. ¿Y así fue como ocurrió? Bien, a ver si lo he entendido. ¿Tienes la capacidad de hacerte invisible? Sí. Pero no puedes demostrarlo. No, solo puedo hacerme invisible cuando nadie me mira. Así que solo eres invisible para ti mismo. No, si me miro a mí mismo, vuelvo a hacerme visible. ¿Solo puedes hacerte invisible cuando no te está mirando nadie en absoluto? Sí. Perdona nuestra incredulidad, pero ¿cómo podemos estar seguros de que has conseguido la transparencia total? Veréis, cuando uno se hace invisible, lo nota. Muy bien, nos vamos. Gracias, ha sido un placer. Gracias. Eh, 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 chicos, no os vayáis. ¿A dónde vais? Un momento. Tenemos prisa. ¿Puedo acompañaros? Mira, no te ofendas, hijo, pero vamos a enfrentarnos a un poderoso supervillano, Casanova Frankenstein. De modo que hemos de encontrar un montón de superhéroes cuanto antes y, a decir verdad, no sabemos por dónde empezar, así que... Yo conozco a muchos superhéroes. Estoy seguro de que conoces... No, en serio, me paso la vida en las tiendas de disfraces, las de artes marciales, hablando con gente, relacionándome... Si queréis introduciros, necesitáis contactos. Y yo sé de eso. Lo siento, chico. Vamos. ¿Nunca habéis sido niños? ¿Nunca habéis tenido un sueño? ¿A quién más conozco? ¿Al pescador? ¿El pescador? ¿El escabechador? Escabechador. ¿La culocara, la fuga blanca y la amenaza negra trabajan juntos? Más despacio, no corras. También está el profesor Panzarosa y... Suerte, man, y vibra...